Los sanicidros son 580.000 árboles, 300.000 habitantes, 580.000 árboles. Así que siempre hay que forestar. La idea de sostener el árbol en condiciones de riesgo de seguridad es problemático, es riesgoso. Nosotros propendemos a la forestación. Así que muy buena parte de la forestación se hace con chicos, con chicos de jardín de infantes, con chicos de primaria. Que cada uno de los chicos en todas las localidades vean que cerca de su lugar ellos participaron de un árbol nuevo. Y van a pasar los años y con toda su vida va a crecer ese árbol. ¿Saben cuál es la numeración donde plantaron en su momento? Bien, es una experiencia muy linda para los chicos, es algo innovador. Ya hemos participado en otras oportunidades con chicos que ya han egresado de la escuela. Pero bueno, esto está siempre bueno que se haga para incentivar en los chicos el cuidado del medio ambiente. Y estamos muy contentos que nos hayan invitado porque es una experiencia linda para nuestros alumnos. Y además porque venimos trabajando en la escuela con un proyecto de huerta. Así que nos gustó mucho la invitación. Espectacular, la verdad que nosotros estamos trabajando un proyecto del medio ambiente. Así que es una propuesta súper linda para los chicos, plantar arbolitos, el cuidado del medio ambiente. Algunos le ponen nombre al árbol, así que una manera de cuidar del distrito es esta cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, que mucho es cultural. Y esto de lo cultural tiene que ver con trabajar con los más chicos chiquitos. De modo tal que ellos puedan volver, contar en la casa, que estuvieron plantando árboles, que el árbol era de tal tipo, de que le pusieron un nombre, que está ubicado en tal lugar. Y que siempre lo van a poder seguir con su familia, con sus amigos, con el colegio.